Música Escuchame una cosa, vos entendés que Renzo frenó una demanda en tu contra, ¿entendés eso? Uh, ¿qué onda este? Sigue trabajando ¿Trabajando? No trabajó nunca en su vida, estos son no vende humo, debe estar hablando de una mina ¿Sabes qué? Necesito verla Me voy para la casa Camilo, no vas a ir a ningún lado, Camilo Hola Bueno, ¿pedimos? Me van a tener que disculpar, tuve un problema, me tengo que ir, es un amigo que... En realidad mi amigo tiene un problema, se va a meter en otro problemita y entonces no... ¿Muy grave? Mal de amores Ay, mal de amores, pero decirle que venga, que se deje de hinchar, va, no sé, no estoy confiando Bueno, está más para, sí, una cosa así como más para borrachera melancólica con un amigo que para venir acá y... Ah, bueno ¿Viste cómo es el amor? Sí El amor es... ¿Una magia? Es una magia Como la canción No, es una magia, es una magia, está muy bien, es una magia el amor es... Sí Sí Podemos seguir toda la noche, pero bueno, en otra ocasión Bueno, cuando se quiera, doctor Bárbaro, cuídese oficial, ¿eh? No se meta en problemas, ¿eh? Otro día vengo y veo cómo estar... Martín Nos vemos Lindo verte, ¿eh? Che, linda bufanda, pasame la dirección después Es italiana Italiana Me tengo que viajar hasta allá, ¿verdad? ¿Por qué lo agarraste así? Chiquito, la perdí, ¿podré? ¿Vamos a comer una pisita? ¿Qué? ¿Nosotros? Nosotros, sí No, ya fue, nosotros dos solos, nos vemos todos los días ¿Perdón? ¿Y qué vamos a ver? ¿No viene mi pobre angelito y nosotros nos podemos comer una pizza? No, está bien, está bien No, pará, bueno, dale, sí, comemos una pizza, dale Sí, sí, con eso, no, que ahora no quiero Ahora no quiero Ey, 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 ey Gómez, al despacho, una pizza Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor A ver, pizza A ver, cantá conmigo Qué lindo cantá Dale Tú Tú Aire Tú no, no Es un club, es un club Está el recital, la pizza Lástima al palmito, ¿no? Una cosa... ¿No le gusta a Mendoza el palmito? A mí no, a mí no me apetece el palmito No, quisiera que vayan a trabajar ¿Le puedo hacer una pregunta? El bar, ¿por qué estaba cerrado? Ah Porque se cortó el agua, parece, pero Juana ya lo reabrió ¿Alguna otra pregunta más? Vayan a trabajar Tengo una pregunta más Bueno Panchi, Panchi, ¿todo bien con Panchi? Bien, 10 puntos, Panchi Vamos Anda a trabajar, vos también Vamos Buena onda, Mendoza ¿Pero cómo vas a tirar esto ya que va para atrás? Dios mío Hola, Rena ¿Qué tal? Mendoza ¿Me haces un café y me haces una medialuna, por favor? No hay medialunas y café tampoco hay Pero... ¿Eh? Bueno, es que tuvimos un problema Sí, por falta de luz Sí, agua faltaba Ah Por eso, porque se cortó la luz Bueno, ¿hay gaseosa? Bueno, dale Ay, ¿y esta? ¿La perdió el GPS? Esta me viene de la ni Ah Vamos, ¿me acompañas? Sí, sí, vale Bueno, acá estoy ¿Me llamaste? Gracias Eh, ¿nos sentamos? Antes de sentarnos Yo hablo con vos, no tengo problema Pero no me sigas negando que sos Patricia porque lo sé Basta, decirme Patricia, Patricia, no existe más Ahora soy Lara Alcorta No sé por qué tu obsesión con mi nombre Pero si me lo cambié, es problema mío y punto ¿Por qué lo cambiaste? ¿Qué te importa? Te acabo de decir que es problema mío, ¿no escuchás? No tendrá que ver con lo que tu vieja le hizo a mi viejo No, no, no sé de qué hablas Dale, Patricia, no entiendo qué Lara, Lara Ay, Dios, bueno, Lara, Lara Mira, a mí me da lo mismo ¿Vos no sabés de verdad que mi viejo está preso y es inocente? No, no lo sé y yo no tengo nada que ver con eso No, no, vos no, pero tu mamá me parece que sí No tengo relación con mi mamá, ¿ok? Tu mamá se juntaba con gente turbia que le hicieron una cama a mi viejo y lo dejaron preso ¿Sabés? ¿Y que ahora tratás de delincuenta de mi mamá? No, pero capaz me podés ayudar ¿Me podés dar algún dato? No sé, ella seguramente algo tiene que saber Me encantaría ayudarte, pero no puedo No tengo relación con mi mamá, no sé dónde está Sé que en un momento se fue a vivir al norte No sé si a Salta o a Tucumán No sé, después creo que se fue del país Incluso armó otra familia No, no, no puedo ayudarte, no, no, no ¿Y alguien, otra persona que me pueda dar una mano? No ¿Datos? No, 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 desconozco, desconozco Igual, de todas formas, yo quería verte para decirte esto Para decirte que me dejes en paz, que dejes de perseguirme Que no vos me llames más, que no soy más Patricia Que Patricia no existe, que soy Lara Alcorta Que todo mi nuevo mundo Desconoce mi pasado, que mi vida ahora es otra Ya veo Bueno, por eso mismo ¿Y sabés qué? Estoy orgullosa de lo que logré Porque estudié mucho, porque me esforcé Porque no cagué a nadie Porque llegué a donde llegué Y estoy muy feliz con mi nueva vida Y vos deberías hacer lo mismo Dejar el pasado atrás Dejar una vida horrible atrás Y mirar para adelante Yo no puedo hacer eso Porque no me puedo olvidar de mi papá Porque es inocente y está preso Es una lástima que no me puedas dar una mano a vos Tampoco Bueno, si querés que te... Con lo único que te puedo ayudar es Retirándote la denuncia ¿Querés que te la retire? Sí Bueno Bueno, listo, te la retiro Mintió, boludo, ¿entendés? Me mintió Bueno, pero hay probabilidades De que la mamá se haya ido a vivir afuera también Sí, pero la mina cuántas veces me dijo Que no se llamaba Patricia López ¿Por qué me va a decir la verdad sobre la madre así de una? Sí, sí, claro Bueno, pongamos que no confiese de una ¿Qué problema hay? No, por eso está bien Por eso le hice un todo bien Porque me retiró la denuncia Pero la vieja está Y yo la voy a encontrar No podés parar No, pero ¿por qué? Bueno, tranquila Ya está ¿En qué andamos, Renata? ¿En qué andamos usted y yo? En nada No te hagas la tonta ¿Qué te dije yo con eso de andar persiguiendo a esta mina Lara al corta? Jefe, no hice nada yo Sí, porque no te pasaron un solo dato Porque pediste informes de ella, de la madre ¿Vos de verdad querés que los de asuntos internos entren por esa puerta? ¿De verdad? ¿Vos fuiste a seguirla a ella? ¿Fuiste a la empresa? Fuiste vos No busques enemigos afuera Porque la que está fuera del reglamento sos vos Fuiste a la empresa a buscar la noche ¿Fuiste vos, Mendoza? Bueno, a mí me bajás un tono, ¿eh? No tenés nada que hacer vos que andar mirando lo que hacen los demás, buchón Bueno, te cuido para que no termine como tu viejo Lavate la boca antes de hablar de mi viejo, Mendoza Tranquila, tranquila Ya te voy a agarrar Bueno, bueno, bueno Terminamos con el espectáculo Vas a tener que bajar un poco Estás suspendida, Renata No, jefe, me estás jodiendo ¿Vos te estás refiriendo así, a tu superior? Vos tenés que bajar los humos, Renata Te vas a ir a tocar la guitarrita Anda a cantar un poco Baja los humos Y cuando estés más tranquila, te reincorporo Basta Si a tu corazón yo llego al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí Siempre Ay, no Siempre me olvido de esa parte Me equivoco ¿Pero qué cantás? No, 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 no canto Cantar, cantar, no Ojo, hay muchos abogados que tienen banda ¿Tenés banda? Qué bueno No, no A mí me gusta la música, nada más Tengo discos ¿Sabés que un día podemos hacer una escucha así De unos vinilos que tengo en casa? Qué bueno ¿Cómo sabías que estaba acá? No me digas que de casualidad te pido Puedo irme la bajar Fue casualidad No, no me voy Fue casualidad que fui al bar Pregunté por vos Y de casualidad la chica del bar me dijo Que seguramente te encontraba caminando por acá Eso te lo creo porque Juan es muy chusma Ahora digo yo Usted me estuvo rastreando por el bar Eso califica de acoso Debería saberlo, ¿no? No Hablando de acoso Te traje una buena noticia Mira Lara Alcorta Retiró la denuncia en tu contra Sí ¿Qué me contás? Está bien, está bueno ¿Está bueno? Está bueno ¿Me estás cargando? Es una gran noticia esto Sí, es verdad Es una gran noticia Lo que pasa es que estoy medio pinchada por otra cosa Porque estoy suspendida en la comisaría ¿Te suspendieron? Arbí un poquito de quilombo con un compañero ¿Tanto quilombo armaste que te suspendieron? Ah, no, igual es común Si se arreglan las cosas puertas para adentro Ahí Ah, mirá Qué común, ¿eh? Siempre es así de común Se arregla todo Sin ir más lejos A mi viejo Por denunciar a unos compañeros corruptos Lo metieron en cana Imagínate Él está en cana Y los corruptos afuera Ah, no, no No sabía que tu viejo estaba en cana Sí Tampoco sabía que era policía Es un mal de familia, ¿viste? Mi papá es policía Mi mamá es una fanática de la música Y yo soy una mezcla de las dos cosas Bastante bien salí Bien Sí Sabés que yo te puedo ayudar con eso, ¿no? Podés hacer una denuncia ¿Usted guardó mi tarjeta? Sí La tengo acá en el corpiño guardada ¿Rina? ¡Rina! Ah, güey ¿Qué pasa, Tincho? No, nada, nada Vine a chequear que no te tiraras al agua Que está helada, ¿viste? Pero bueno No te vayás que yo me tomo el palo Ya chequeé que Renata estaba bien Mal acompañada Obviamente, ¿no? Pero bueno Gustos son gustos Dijo una vieja Y se comía a los mocos Ay, Dios Perdón Perdóname No, todo bien Sí, no Así va a ser la guardia Martín Bueno Apareció la suspendida Qué bien ¿Qué haces acá? ¿No estás en tu casa Tomando cerveza Comiendo una pizza? No tenés vida Más bien que vos tengo seguro En todos los aspectos Buchon Ah, bueno Te voy a prolongar la suspensión ¿Sabés? No existís Mendoza ¿Qué pasa? Ay, a vos Te estoy buscando Eh, Dedito Dedito Quiero hablar con vos Me va a encantar A mí también Por eso te lo digo Sí Vamos, ¿eh? Dale Por lo menos reconoce que es Buchon Vos también te ponés Vos hacés la escenita Le das pie para esto Te hice una pregunta ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso? No, no ¿Celoso de qué? ¿Y qué sé yo? ¿Celoso de qué voy a estar? Te protejo Me preocupo por vos ¿No te das cuenta Que ese boga es un trucho? Ese, vos ¿Qué sabés? No lo conocés a Nacho ¿Por qué boqueás así? A Nacho A Nachito No lo conocés Nachito Se llama Nacho No te hagas el boludo Se llama Nacho Bueno, ok Se llama Nacho Sí ¿De dónde te pensás Que conoces al turco? A ver Son todos mafiosos ¿No ves que sacan a cualquiera De acá adentro? ¿Qué te pensás? ¿Que se conocen de la cola del súper? De la manicure Bueno, no te hagas el gracioso No, quiere tener una amiguita poli Te está usando Por si necesita información Necesita un favorcito No, ¿en serio me estás diciendo esto? ¿En serio? Sí, en serio Tan descabellado No es lo que te estoy diciendo ¿O qué pasa? Esos ojitos celestes No te dejan pensar ¿Que ahora un pibe No se puede fijar en mí? ¿Eso? ¿Eso pensás? No te levantas ni a la mañana Orejón, Gil Renata Comisario Voy a hablar con usted No, no, no Ni te preocupes Ya está Estás reincorporada ¿En serio? Sí, no sé para qué hablo yo Acá tengo que cubrir turnos Están todos enfermos No sé qué pasa Que se enferma todo el mundo Acá menos mal Que estoy poco tiempo yo acá Si no Sabés Que te retiraron la denuncia Sí Eso le venía a contar por ahí Lo hacía cambiar de opinión Vos sabés que yo de vos Tengo Una buena opinión Vos sos Una Una piba íntegra Sos una Sos una buena mina Pero Tenés que mantenerte dentro De lo que es el reglamento Renata Por favor Te lo pido Vos sos la única Que puede hacer carrera acá Jefe ¿Puede designar a alguien Que me venga a dar una mano Porque estoy solo 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 Tapado de denuncias Tapado de papeles Me dan carpetas Me dan carpetas Renato Despacio Ya va Ahora te la mando a Renata Que acabo de reincorporarla Ok A buena onda Gracias ¿Qué pasa? ¿Todo podrido con Martín? Es un calentón Es que es solo, solo, solo Claro Porque vos sos Heidi ¿No? Pregunta ¿Cómo viene el tema ese Con Con Lara Alcorta? ¿Qué? ¿Cómo viene de qué? ¿Cómo es? Nada Fue una cosa mía Un error mío Yo me la confundí Con otra persona Pensé que era una compañera mía De la secundaria Que se había cambiado el nombre Me armé una película En mi cabeza Pero ya está No va a volver a pasar Bueno Mejor así entonces Bien ¿Y qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la Con la guitarrita? ¿Con la música? ¿Nos vas a ser famosos? Bueno, sí, bien ¿Qué sé yo? Mañana tengo un show Acá en el bar de al lado Espera la parte Espera, papá Puede venir si quieres Sí, yo te puedo ayudar Si querés Vos sabés que Conmigo Podés contar, Renata Yo soy para vos Como Como me ves vos A mí Como Como un tío Un padre Padre postizo Padre Doctor Encargado No importa Déjalo ahí Yo te voy a ayudar En lo que necesites Pero vos sabés Que tenés que estar Dentro de las reglas Porque así Como te reincorporo Te echo Te hago cambiar De comisaría Te suspendo O te rajo Lo tengo claro Muchas gracias No puedo yo Tomar una cerveza Dos encuentros En un día Igual Me parece mucho Y yo voy de frente Quiero saber Tengo chances Estoy afuera de la copa Yo también voy de frente Mirá Soy policía Y ya sé Lo que dicen De los policías Pero yo soy Una persona honesta Y vos no Te entiendo Porque yo soy abogado Y sé también Lo que dicen De los abogados Pero yo también Soy una persona honesta Somos de dos mundos distintos Ya está Escúchame Vení 10 minutos A mi mundo No vas a querer volver Mirá Mirá lo que es Yo ya te agarro Y ya querés venir Afuera 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 ¿Qué pasa? Hay ratas Hay ratas Hay ratas Hay ratas Una rata Bueno matarla Perdóname Ya ve la rata Gigante rata Que dicen acá Martín ¿Me pasás el sello? Dale La tinta también ¿Verdad? ¿Tiene la tinta también? Sí ¿Te acordás Como se llamaba la señora La dueña del pitbull Que mordía A otros perros Porque hay otra denuncia Y no me acuerdo Cómo se llamaba Betty Betty se llamaba Y el perro Bobby Vale Martín Vos sé Vos te encargás De los perros No tengo idea Aparte no soy tu secretario Nada ¿Qué mala onda chabón? Te estoy pidiendo un favor ¿Sabés qué? Hay gente esperando ¿Puedes dejar de estar acá Pelotuando con el celular Y activar? No sé qué te pasa ¿Cómo qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé Estás como re distante conmigo Me estás tratando mal Sí, estás rara Estás como Una energía pesada Te voy a traer para los santos Yo pesada Llegué y no me dijiste Qué bueno, re Nada No te pusiste ni contento No sé Estás ¿Qué te pasa? ¿A vos? ¿Qué te pasa a vos? A mí nada ¿Querés matar porque volviste a trabajar? ¿Eh? Porque no vas a tener tiempo Para escuchar música Con el sacapreso, ¿no? Mirá por dónde venía la mamá Y yo nací ayer ¿Por qué no me lo decís? De frente ¿Eh? Anda a tender Anda a trabajar Mantén Mantén una cierta distancia Tres metros Por lo menos De mí No ¿Te mintió? ¿Eh? ¿Te mintió? Descanadamente te mintió Cortala con Nacho Porque ya me dan No, ni el tema No No estoy hablando de Nacho Estoy hablando de Lara o Patricia Tu amiga ¿Qué? ¿Cómo me mintió? Ahí tenés toda la verdad La madre nunca salió del país ¿De dónde sacaste esto? Tu compañero es un gran detective A partir de ese momento Chao Zulma del Valle López Volvió a su nombre de soltera Zulma Guevara Alias La Zuli Por eso no la encontraba Sí, se ve que es de familia Cambiarse el nombre Eso es bueno, ¿eh? Y fijate Fijate la fecha de ingreso al penal Tu amiga tenía Unos trece años Trece años Claro Cuando desapareció Que yo la dejé de ver Cuando mi viejo entró en la cárcel ¿Qué más se sabe de la mina? Dame No, nada más Nada más desapareció del barrio No pintó nunca más O sea que se pudo haber ido Del país tranquilamente Del país no Mirá Hice un trabajito más Llamé un contacto en migraciones Y la buena señora No entró ni salió del país Con ninguno de los dos nombres Me estás jodiendo Ahí tenés Hice toda la tarea O sea que me mintió en la cara Sí, te mintió ¿Qué? ¿A dónde vas? La voy a buscar ¿Qué vas a buscar? Sí, la voy a buscar ¿La vas a buscar? Sí Bueno, para que le aviso a los muchachos Que hay pelea de gatitas Dale ¿Sos boludo, Martín? Te estoy cargando A ver si entendés Que no es la forma De agarrar esta mina ¿Qué vas a lograr Yendo a encararla? A ver Que te siga mintiendo No sé, no sé No sé Bueno, no es la forma De enganchar a esta vieja No va a ser por medio de la hija No sé qué ¿Qué hago? Bueno ¿Qué hago? Vamos a pensar Tranquila Como si callaron, ¿no? Bueno, me vieron Andan en algo turbio Me estaban sacando el cuero Ah, Mendoza Mendoza No sos tan importante La gente no habla de vos Te vas a sacar del poni Agente Fuentes ¿Qué pasa? Cantamos dos temitas en el bar Y nos pensamos que somos La princesita de la comisaría Mendoza ¿Por qué no te pones a trabajar? Hacé algo ¿Por qué no te pones a trabajar? Móvele el bracito al gato Que es lo único que haces Hacé tu tarea del día Móvele el bracito al gato Es verdad Lo único que hace Es mover ese gato de mierda Oh, mirá Sorpresa A ver Tortita negra Mi debilidad Las hizo Santillán con sus manos Gárgame ¿Qué asco? No La compré yo para vos ¿En serio? Sí Qué lindo gesto Sí, sí Porque me ayudaste Y nada Me parecía un lindo gesto Regalarte el desayuno Te ayudé porque Estabas un poco pasada Y aparte que si te echaba Iba a quedar de compañero de Mendoza Y me mato Me quedé igual Ahí Medio enroscada con el tema O sea Tenemos buenos datos Sabemos que la mina No se fue del país Sabemos que le dicen la Zuli Pero necesitamos saber más cosas Pero bajá Bajá, bajá Porque no te sigas enroscando más Para Martín No puedo bajar un cambio Tiene que ver con mi viejo Sí, lo que yo te quiero decir Es que plantear otra estrategia ¿Cuál? A ver No seguir embarrándote vos Tenés que poner un boga Que se embarre por vos Que se meta Uno que sepa de esta mugre ¿Me entendés? No tenés que ir al choque vos Para que te suspendan Va a tener problemas ¿Entiendes? Armar un caso Sos bueno, boludo Sos bueno Ya sé Le voy a decir a Nacho Que me ayude ¿A Nacho? Sí, a Nacho ¿Por qué? Porque él sabe Lo viste cómo se manejó con el turco Él sabe evidentemente de todo eso Ya está, listo Le mando un mensaje Ya está Pero no ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué tiene que ver? Trabaja para Lara Vos estás loca ¿Qué estás diciendo? Pero no le voy a mencionar a Lara El tipo tiene que encontrar A esta Zully ¿Ya está? ¿Listo? Claro Eso, ya está Permiso ¿Cómo anda la ley? Permiso Te voy a sacar Rená Esta noche estamos preparando El barba estar Va a estar tremenda No sé lo que va a ser la fiesta ¿Sí? Muy bueno El bazar, sí Muy bueno Permiso Gracias Sí, sí No, de nada De nada Estuve ni león Si soy ni digas No te extrañamos ¿Qué pasa? ¿También? Sí, sí ¿Estás serio? Acerca de una imitación Dale ¿A quién puedas dar? Decir vos, dale Una cortita Una cortita de Santillán Que la rompe La rompe Dale, dale Vamos Uno, dos Pero con la entrada Con la entrada No me dan cinco minutos Que me meto en el baño Me maquillo Así les hago bien de payaso Pero ¿qué carajo les pasa a ustedes dos? ¿Qué carajo? Me estás cargando ¿Vos? ¿Qué te pasa? Estoy picante No, estoy picante ¿Qué es? No, no, no No pasa nada Tranquilo, no, no No, tranquilo, nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa, no? Nadie labura Sí, yo laburo Ya me estoy yendo Vamos, vamos, vamos Cualquier dato que vos necesites Me lo pedís, ¿sí? Sí Bien Sí, hace mucho que no hago tribunales Pero tranquila Porque tengo un par de amigos adentro Hago unos llamados Ya está Ok, gracias Y perdón que te meta en el medio Pero yo no me puedo involucrar en la causa Es un tema Complicado Sí, angustiante para mí Te pido por favor No cuentes nada de esto No, por favor No voy a decir nada Olvidate Bueno Te llevo No, no, no Voy caminando Ya sé Que podés ir caminando Pero bueno, es un gesto Te quiero llevar A todo me vas a decir que no No te digo a todo que no Venimos de tomar algo Bueno, venimos de tomar algo Pero fue un encuentro profesional Digamos Me debés el encuentro informal No, no, no Yo no le debo nada Salvo los honorarios Porque no quiero que me los cobre con citas No me haga poner nerviosa En el mal sentido Sos rebuscada Soy clara Bueno, vamos a ser claros Vamos Ok En cuanto a los honorarios No te preocupes, después hablamos Bueno En cuanto al encuentro informal No es una deuda Es un gesto Es algo que yo deseo Nada más ¿Fui claro? Sí Te llevo Son diez cuadras Que te voy a cobrar Diez cuadritas Ya está Muchas gracias De nada Bueno Te voy a ser sincero Pensé que este llamado Era por algo personal Pero bueno Soy ingenuo Es así Esta vez necesito del abogado Es un tema importante para mí Ya lo sé Perdón Que me pongo así como Meo sensible No sé El tema de mi papá Me pone rara No voy a llorar acá en el auto No voy a hacer una escena De llanto Vos te hacés la chica dura, ¿no? Pero no lo sos Se me parece que La escondés así como A una mujer sensible No tenés idea Cómo soy yo No voy a llorar el pasado No voy a correr a tu lado No vas a sentir